Estamos muy contentos de haber participado del Soy Música Fest aquí. La verdad que el marco de público ha sido excelente y nos han recibido muy bien. Somos Mr. Darwin de Florida y bueno, venimos de la mano de la viola de producciones que también organizó el evento, también la parte de la técnica, así que estamos re contentos de estar acá. ¿Cómo es venir de Florida a La Paloma? Es un viaje largo, pero no, sabiendo a lo que veníamos, estábamos súper ilusionados de tocar con grandes números como Trotsky, El Congo, bueno, compartir escenario con ellos y eventos y verlos por acá y conversar con ellos es muy gratificante, de verdad. Bueno, la banda se integra por Alfonso Delgado en la voz, Emiliano Rodríguez quien les habla, Pedro Alemani nos acompañó hoy, pero está Daniel Núñez en la guitarra. Nos pueden encontrar en Instagram, Mr. Darwin Oficial. Y nada, esta banda tiene cuatro años de trayectoria, hacemos pop rock y acá nada, disfrutando en La Paloma. ¿Cómo los pueden buscar? ¿En dónde? ¿En redes y demás? Tanto Facebook como Instagram, Mr. Darwin Oficial, nos encuentran ahí, van a ver videos, distintos temas que hemos subido, también en Spotify, que vamos a estar lanzando la semana que viene el nuevo single, así que nada, los esperamos a todos.